Del FIDEI comiso de 600 millones de dólares para la recuperación económica, 140 millones son un subsidio para el pago de planilla de las micro, pequeñas y medianas empresas. El presidente de la República informó que este beneficio estará disponible desde el próximo mes. Hemos establecido así, toda empresa que facture menos de 7 millones de dólares al año la consideramos MIPIME y toda empresa con menos de 100 empleados la consideramos MIPIME. El gobierno va a pagarle el 50% de la planilla que pagaba esa empresa en febrero, la va a pagar en agosto y la va a pagar en septiembre. Las MIPIME formales, es decir, las legalmente inscritas que pagan Seguro Social y AFP a sus empleados, podrán acceder al subsidio donde el monto máximo a otorgar es 22 mil 500 dólares. Y va a ayudar a decenas de miles de empresas, sobre todo la micro, bueno, sobre todo la micro y pequeña, pero también la mediana, para sostenerse. La planilla total no puede exceder de 45 mil dólares mensuales, es decir, si la planilla es de 20 mil le vamos a dar 10 mil, si la planilla es de 30 mil de la empresa le vamos a dar 15 mil. El presidente dijo que cuentan con esos fondos y esperan que la Asamblea Legislativa apruebe la transferencia. No necesitamos que nos aprueben fondos, ya los tenemos nosotros aquí en El Salvador, no necesitamos que nos aprueben el fideicomiso, ya está hecho y aprobado, únicamente necesitamos que aprueben la transferencia. También anunció que se realizará una segunda entrega de paquetes de alimentos para apoyar a las familias afectadas por la pandemia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.